La Ciudad de México cuenta con una nueva secretaría. Se trata de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que fusiona dos dependencias con el propósito de atender de manera integral cada una de las áreas, así como eficientar la gestión de recursos materiales y humanos. El gobierno de la ciudad ofrece educación formal y complementaria a la población a través de programas y acciones que brindan conocimientos y habilidades para el desarrollo pleno de sus capacidades. Con sus nuevas funciones, esta dependencia también se encarga de promover la innovación científica y vincular a la población con instituciones académicas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, explica cómo inicia sus operaciones. Se incluyen las funciones que tenía la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se incluyen como parte de la Secretaría de Educación, va a haber dos subsecretarías, cada una va a atender un tema distinto y se van a atender todos los temas. Vamos a ahorrar recursos para poderlos destinar a lo que se requiere, no a burocracia. A través de esta secretaría, a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, el gobierno capitalino brinda educación inicial, media superior y superior, toda vez que la educación básica es responsabilidad de la federación por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Mantiene sus funciones de coordinar la estrategia del gobierno para hacer de la educación un derecho efectivo, además de apoyar la ejecución de proyectos científicos, técnicos y de innovación de impacto directo en la capital del país. Que la mayor parte de los recursos que se apoyen para estudios, proyectos, etcétera, tengan que ver directamente con las necesidades de la ciudad. No podemos repetir lo que hace Conacita en la Ciudad de México. Nuestro objetivo es apoyar proyectos directamente vinculados con la ciudad. En esta nueva etapa, la administración local busca crear el sistema de educación inicial para reforzar los servicios que ofrecen los centros de atención infantil en todas las alcaldías, los cuales serán totalmente gratuitos e incrementarán su matrícula. En lo referente a escuelas de educación básica, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se planea atender a los planteles afectados por el sismo de septiembre de 2017 e iniciar un plan de revisión de seguridad estructural en todos los planteles públicos y privados, además de duplicar el apoyo para útiles y uniformes escolares, así como aumentar el número de escuelas que reciben desayunos escolares. Se busca abrir cinco planteles más de educación media superior y el mismo número de educación superior, además de la instalación de ciberescuelas por medio de los llamados pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. En el área de la ciencia, tecnología e innovación, la Secretaría apoyará iniciativas que atiendan las problemáticas de la capital, como las que tienen que ver con resiliencia, estudios sobre sismos, agua y envejecimiento, entre otros que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos proyectos, para los cuales en 2019 se destinarán cerca de 280 millones de pesos, tendrán vinculación con instituciones académicas. La Secretaría de Educación Capitalina surgió en 2005 con el propósito de impulsar un modelo educativo que respondiera a las necesidades de la ciudad, mientras que en 2007 se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal como organismo descentralizado. En 2013 fue elevado de rango a Secretaría.